Hola, hoy te voy a enseñar a llegar al Mercado de Santa Isabel Tola. Ubica la salida A del Metro Indios Verdes y dirígete al Oxxo. Hola, hoy te vamos a enseñar cómo llegar a la ciudad del Mercado de Tola. ¡Acompáñanos! Sobre la calle del Oxxo camina todo derecho. Te encontrarás diferentes puestos. Si tienes hambre, pues échate un taquito. Y sigue caminando todo derecho, no hay pierde. Ven acompañado para que se te haga más divertido el trayecto. Un chismecito aligera el viaje. Yo vengo con Olis, planeando nuestra próxima actividad para que te diviertas con tus cuates. Todos los encontraremos diferentes talleres, arquitectura, música. Y sigue caminando todo derecho. Parece el trayecto muy largo, pero vale la pena. Aproximadamente te hace 7 minutos caminando. Estos son los talleres que tenemos en el Faro Indios Verdes. Esta es una sede alterna al Faro. Tenemos 29 talleres gratuitos. Puedes venir al que más te guste. Y seguimos derecho, ya estamos cerquita. Y listo, hemos llegado al mercado de Tola. Y listo, hemos llegado al mercado de Tola.